Venga, creo que ya vamos a por el décimo nivel de este DLC. Ahí está, parece ser que es el último nivel. Parece que solo juegas 10 combates, porque ahí pone salva a Spawn y derrota al enemigo gigante. A no ser que hayan más pisos, que es lo que no sé. Pero yo creo que debería haber más pisos porque si no, no te da tiempo a desbloquear a todos los personajes. Solo he conseguido dos, a Mario y a Bowser. A ver, solo está este nivel. Derrota a Womba Gigante. Ah, y me regalan un aspecto de arma. No, yo creo que hay que subir más. Bueno, en teoría este es el décimo combate de la torre. Vamos a derrotar al Womba Gigante. Según como sea el mapa, a lo mejor... No, es que... Creo que va bastante bien aquí. Bowser y Mario van a ir bien. No temas, Spawny. Te rescataremos de esta torre de vuestrela maldita. Y todo hay que decirlo, peligrosísima, en un segundo. Un segundo es un decir obvio. No va en sentido literal. Pero que no cunda el pánico, Spawny. Estamos en ello. Venga, tenemos que rescatar a Spawny. Pero... Resistente a todo. Y es anti-aceleronense. No puede hacer zancadillas. Obviamente a los grandes no le puedes hacer nunca zancadillas. Ostras, aquí hay una cerda de esta. Una coneja. Gorrinadora. Este es débil, ¿ah? Débil a la descarga. Al agua. Al lo... Este es resistente al rayo. 10.000 de vida. Vale. Pues... Que creo que voy con los... A ver, Peach va a ir bien para poner el escudo y poder aguantar un par de golpes. Creo que vamos a hacer estos tres titulares. Vamos a por el Superwombo. Lo que haremos es ponernos el efecto rayo. Para hacer un poco más de daño. Luego contra-ataque. Y este va a invocar al muñeco. Invocar lo borrado. Este mejor que este lejos. ¡Bum! Ya le he pegadito los tiros. Y vamos a invocar a los Rabbids Mecha-Cops. Estoy haciéndole más daño ya. Fue resistente, pero bueno. Cuanta un huevo. ¡Bum! ¡Uh! Eh... ¡Oki-toki! Un combate bastante... ¡Muy bueno! Porque cuando empiezan a llegar los refuerzos suyos... Y no sé cuánto se mueve el muñeco este. ¡Muy bueno! 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 ¡H! ¡Muy ¡Muy bueno! ¡Muy …! Pues ya está, le dejo mal así. Vamos a ver ¡Dios! Me ha atropellado a Peach El muñeco este quita un huevo Y la Peach me ha pegado un golpetazo que lo ha flipado ¡Dios! 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 O se se va a comer algún golpe ¿Dios? ¡Ah! ¡Dios! 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 Bouser va a salir volando ahora. Okidoki. Vale, va a tener que elegir a por quien, como no elijo. Vale, va a tener que elegir a por quien, como no elijo. Ostras, esto es un escudo que se lo pone también, y la pasiva de Fitch, pero en objeto. La pasiva no, la habilidad. Dios, vaya atropello. Vale, Fitch está bastante jodido. Déjame en paz, muñeco. Vamos a alejar también del Tigretón. Y un momento. Quiero ver la distancia de este. Le llega muy justito a Peach Le pego un tiro desde aquí Ay, no puedo Pues este, le pego un tiro Le va a matar al lobo Le dañó esta Pasamos el tiro Ya, ahora sí que viene Yo, yo Me ha reventado Me ha reventado al lobo desde un tiro El fantasma Que atropella lo suyo Yo es brutal, me ha encantado Pero me ha matado a Mario Madre mía Peach tiene que poner los escudos Vale, invocamos No lo he cerrado No lo he cerrado Yo Digo Un minuto Kalo Es deés Chocó Tren onder Matará a Mario, pero evito que entren tres enemigos, que si no es una locura. Mario se ha cao. Vale, ahora con Peach. Cogemos el enfriamiento y resucitamos. Y Mario tiene que salir de ahí, como se. Esta ya ha hecho su trabajo. Y este... A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Campadilla? Tengo que matar a este que pone. Pone escudos. Este tío pone escudos y... Y voy a ser un masacazo. Ahí está otra vez mu... Está muerto. Toma. Se ha cargado el suyo. Ha habido un accidente. Vale. Le quedan 3700 de vidas. El bicho este lo acabamos. El bicho este lo acabamos. Se puede salvar a Mario... Está volando Vaya por dios Vaya por dios No es cerrar el portal Sacrifico Se acabó Se ha caído El francotirador es el que mete más Se acabó Solo está este y ya está Ahora Peach Me puede meter un escopetazo desde lejos Le quedan 800 de vidas O sea, ya está hecho Vamos Que poquito A lo mejor no lo mato Ni este turno Quita más el lobo Que Bouse Vale, lo mataré cuando se mueva O lo mato ahora 404 de daño Si son críticos No, es un crítico Solo Se ha quedado 60 de vidas Por si acaso le pega un atropello No atropello Vale, ya está Pero experiencia El futuro no está predeterminado Ni yo habría predicho Que nuestros héroes triunfarían En tales circunstancias Ni tampoco habría previsto Que sucedería después A pesar de estar contento Por reunirse con los héroes Spawny ya no era el tímido Rabbit de la última vez Spawny, que siempre sintió curiosidad Por las maravillas del universo Superó los dramáticos acontecimientos Del Megabag Y recorrió la galaxia en solitario Para buscarse a sí mismo Ingenuidad, tal vez Pero en su interior sabía que Si corría grave peligro Sus viejos amigos acudirían en su ayuda Y eso hicieron Spawny se despidió de los héroes Y partió en busca de más experiencias enriquecedoras Que le sirvieran para crecer Entretanto, yo misma tuve una epifanía No era a mí A quien el destino quería castigar ¿A quién se le ocurre? Era a los héroes Así pues Debía animarlos a volver Una y otra vez A superar en cada ocasión Los límites de su valentía Su fuerza y su esperanza Todo dentro de La Torre de los Condenados Hemos superado Expedición La expedición superada En modo clásico Y esto supongo que es el resumen De lo que consigues en las 10 batallas Mejor expedición 49 turns Me han derrotado 12 héroes He eliminado a 110 enemigos Daño infligido 66.000 Curación realizada 13.286 Nuevo aspecto de arma Desbloqueado Modo Premium Desbloqueado Serán otros 10 pisos más Seguramente Pilafete ¿Qué es esta experiencia? 汀 ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué? Diltría ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.